Sean bienvenidos amigas y amigos, vamos a hablar el día de hoy de la llegada del día sábado de la profesora Delfina donde pues quiero dar mi punto de vista que hubo muy mala organización quizás el haber cerrado la calle estuvo de maravilla, estuvo genial que lo hayan hecho en frente de la presidencia municipal eso me pareció excelente porque cuando viene su contrincante pues obviamente la mandan a otro lado ahora, porque hay una molestia, fíjate que el efecto de lo que es López Obrador mucha gente no es tanto que Delfina hable para prometer o no prometer simplemente el efecto de López Obrador, pues obviamente está abarcando toda la nación internacionalmente también hay un efecto porque ya la gente no se deja tan fácil engañar entonces, ¿por qué quiero yo decirles? que estuvo mal primeramente porque estuvo mal llegó tarde en el comunicado decía que era once y media de la mañana cuando iniciaba y empezaron a la una de la tarde o sea, no fue ni a las doce, ni a las doce y media fue exactamente a la una de la tarde cuando inició el evento ahora, ¿qué pasa? estaban todas sus, 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 este pues toda su familia ¿por qué digo su familia? porque yo no los quiero comparar que son hormiguitas como ella le dice profesora, yo la respeto no voy a cambiar mi opinión o mi posición perdón, mi posición de votar por usted pero es por el efecto Andrés Manuel López Obrador no es tanto por el efecto de usted es tanto por el efecto del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora, ¿por qué le digo? mira, mire, es profesora Delfina la gente, cuando usted llegó se dirigió a su lado izquierdo a saludar del lado derecho usted no tomó en cuenta la gente había unos niños ahí que querían mostrarle sus perritos, querían agradecerle y ¿quién cree que son, que estaba ahí en ese movimiento? nada más y nada menos que las mujeres en movimiento las que bueno, hizo o las que guía lo que es la diputada Nancy Nápoles en donde a mí se me pareció, me pareció algo o una ofensa o, mire, yo creo que le debió haber dedicado un poquito más, aunque no se dedicara a platicar con la gente aunque no los abrazara pero por lo menos los hubiera tomado en cuenta y por lo menos hubiera escuchado un poquito al momento de que, cuando escuchaba que le gritaban gente que le gritaba una persona también en silla de ruedas quiso acercarse, no la dejaron pasar quiso acercarse a saludarla no la dejaron pasar y bueno, ¿por qué le digo que es bien importante su coordinador o su coordinación? creo que les hace falta mucho que en el Estado de México no necesitan tanto bla 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 tanta promesa porque la gente ya sabe pero el efecto López Obrador saben que obviamente a usted la van a hacer cumplir y sabe la gente que vamos para el 2024 para quitar a los jueces corruptos que no sirven para nada por eso viene todo ese efecto pues de obviamente de López Obrador entonces si usted dedica un poco más de tiempo a saludar en vez de hablar tanto de prometer tanto porque sabemos lo que le hace falta a Tenancingo no han dado solución porque siempre ha estado el PRIismo cuando en el 2018 perdió el PRIismo tiraron en este en Plaza Ordórica estaba lo que es un teatro al aire libre lo tiró el PRI el PRIanismo o los del PRI porque dijeron que ellos lo construyeron y ellos lo tiran porque perdieron por haber votado por lo que es por Morena porque en el 2018 entró una persona que también no hizo absolutamente nada ese tipo ni compró la candidatura entonces por sí solo no gana entonces estas niñas había niñas que traían son hijas porque no vienen no exigen a los niños estas niñas venían con las mujeres en movimiento las mujeres en acción como ustedes le dicen que es el movimiento porque acción no entonces yo les decía o yo decía que usted en absoluto volteó a ver a su a su derecha saludó a unos cuantos fue más adelante a su derecha pero debió haber dado la vuelta entró por por lado izquierdo pues obviamente está así digamos está así de esta forma y podía haber hecho usted podía haber hecho usted termina ahí iba por este lado a saludarles para allá irse como se va pues saludando de ambos lados no necesitaban que la no necesita la gente abrazarlas este profesor Adelfina lo que necesitan es que obviamente sea sea la gente más escuchada y ponga un poco más de atención a esta situación nadie lo hace es más ni su oposición ni la sin moral lo hace porque les interesa más mal mal gloriarse o gloriarse perdón en frente del público pero no era necesario tanta promesa profesora la gente quería convivir con usted la gente la esperó por más de dos horas ahí en el en el sol ya se iba a venir la lluvia nadie se fue se quedaron y si usted se dio cuenta no estaba la lona absolutamente no estaba tan enorme como que para que entraran todos los ciudadanos las ciudadanas que estaban o que se encontraban ahí entonces yo creo en mi punto de vista que le faltó eso puntualidad o hubo una mala comunicación aquí que le dijeron a la gente que once y media cuando ellos sabían que usted iba a llegar a la una de la tarde yo entiendo miren que la gente le guste que vea que se bajó de un tractor que se vino todo un tractor pero no volteó a ver a la gente no volteó a ver al pueblo hacia las calles o sea usted iba tan enfocada iba tan enfocada enfrente iba enfocada hablando preguntando pues de de todo esto pero también hay que escuchar a la gente había un un joven yo digo un niño con discapacidad que le estuvo gritando tanto su mamá el hijo la persona que los acompañaba estuvieron gritando y en absoluto usted no no volteó no escuchó porque mucha gente pero yo creo firmemente que si usted como llegó tarde la gente también ya estaba desesperada reduce menos la el sermón dice este les dedica un poco más a su saludo por lo menos ya se hubiera parado en cada en cada lado no los puedo saludar a todos muchísimas gracias eso hubiera estado genial pero hubiera dado ese tiempo porque le digo la gente no va a votar por sus promesas y usted la gente no va a votar porque usted vino y habló media hora 40 minutos ahí diciendo y haciendo de las promesas de la falta de agua es que hemos tenido ese problema siempre entonces la gente no va a votar por solo promesas la gente va a votar porque realmente ya no quieren al priismo más de 94 años sin seguridad crimen organizado delincuencia organizada todo y sobre todo lo que es sobre todo lo que es feminicidios que es el estado más inseguro entonces en mi punto de vista yo no soy su coordinador pero en mi punto de vista ya puede hablar podría haber dicho todo en tan poquito y esto también va que profesora yo la respeto muchísimo pero no son en mi punto de vista yo estando en esa posición no diría que son hormiguitas a mi familia son parte de mi familia que me están ayudando yo no trataría aunque no lo fueran como este hormiguitas porque son parte de una familia que a lo mejor no son de por madre por padre pero es una familia que me está ayudando bastante yo entiendo que las haya comparado porque están todo el día trabajando y todo el día se están organizando que hubo un descontrol o que pero bueno eso lo entiendo pero dígale o usted misma por usted misma haga este análisis esta reflexión y si le llegara este video ojalá y le pudieran pero no creo porque no tengo todavía los suscriptores necesarios para llegar a hasta hasta que usted pueda ver lo que es toda esta información le aseguro le aseguro y le garantizo que la gente se hubiera quedado más contenta obviamente si usted la saluda porque yo entiendo que en primaria en secundaria que traten a estos muchachos o estos jóvenes como hormiguitas pero mi punto de vista es familia que me está ayudando me está apoyando y es una palabra familia nadie la utiliza porque no la utiliza usted que de plano cree usted que son unas hormigas las personas porque no a todos les gusta que los comparen con una hormiguita con todo respeto a estos animalitos que bueno hay de colores negras rojas pero son bien organizadas pero yo en mi punto de vista no los compararía yo les llamaría familia familia les llamaría porque me están ayudando me están echando la mano cuando realmente en su propia casa en su propia familia no le apoyan y usted me va a decir que sí pero no es real no yo no le creo yo no creo que si su familia esté tan contenta esté tan feliz que que usted esto la familia es la principal que trunca la familia es la principal la que le envidia la familia es la principal que no la va a dejar crecer o no lo va a dejar crecer inclusive a nadie por eso es bien importante yo me hubiera gustado llegué llegó tarde reduzco jóvenes amigos amigas como dice el señor presidente gracias por asistir se me hizo tarde bla 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 pero decirle el punto más importante quiero tomarme un tiempecito para saludarlos más y pues obviamente alegar menos porque las promesas obviamente le digo no valen no cuentan mucho en Tenancingo en mi punto de vista yo no voy a votar tanto por usted sino por el efecto López Obrador y sus coordinadores no se han dado cuenta de eso han de estar dormidos pero hay mucho efecto López Obrador que la van a hacer llegar a usted obviamente a la gobernatura pero sobre todo estos dos días que le quedan mejor trate de acercarse más a la gente y decir o hablar menos en el aspecto de tanta promesa la gente ya se cansó de promesas la gente quiere hechos y realidades como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador que no por ello lo pusimos en el 2018 ahí no por ello que también nos gustaría nos encantaría que obviamente fuera reelegido para el 2024 pero él no quiere dice que el pueblo manda si el pueblo dice que se realija pues él va a tener que aceptar las condiciones del pueblo pero sobre todo el pueblo ya está preparado desde este momento para que en el 2024 tengamos o haya o haya la mayoría porque no tengamos porque yo no estoy allá para que haya la mayoría pues obviamente en el Senado para poder reformar la Constitución y como le decía para afuera todo eso yo entiendo que llevaba prisa se tenía que ir me parece que tenía todavía encuentro con Zumpahuacán pero la gente ya no le interesa tantas promesas había mucha gente que le quería dar obsequios no pudieron dárselo porque usted siempre iba a la derecha a la izquierda saludaba unos cuantos al final cuando ya se iba usted se dirigió más a la derecha cuando pues obviamente la gente también de su lado izquierdo o de mi lado izquierdo como quiera tenemos el mismo izquierdo pues obviamente la gente la gente le estaba gritando yo lo escuché cheque mi video y se oye claritamente entonces si alguien o si usted me dice es que me engente maestra entonces realmente cuando uno ama a la gente no importa con cuanta gente hable no se va a engentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador a todo mundo saluda por lo menos se va se va con sus manos y por ambos lados los va saludando digo eso no lo puede hacer usted para que no se moleste también su pueblo de los municipios estuvo excelente pero le digo lo citaron a las once y media la gente no es no no es porque la hayan acarreado la gente no es porque le hayan prometido un frutio no nada llegaron porque querían saludarle llegaron porque querían verle pero pero siempre con las mismas siempre con promesas de que la gente aquí en Tenancingo ya sabe que si los que van a votar por usted le van a dar el voto por el efecto Andrés Manuel López Obrador entonces este es mi mi punto de vista yo no sé si si sea bueno o malo pero en mi punto de vista le faltó eso atención porque le urgía más llegar a hablar a a lo que es ya este a decir obviamente las propuestas cuando Tenancingo sabe las propuestas Tenancingo está consciente pero le digo Tenancingo no es tanto que vaya quizás con usted el efecto López Obrador pues obviamente la va a poner en la gobernatura la vez pasada también usted ganó le robaron la gobernatura con Alfredo del Mazo esto la gente pues obviamente quiere justicia y obviamente se le va a colocar ahí en la gobernatura pero imagínese usted promesas viene a cada municipio donde usted va a cada ciudad donde usted va si no le dedica un poquito más de tiempo para para este para saludar más a la gente creo que la gente también ahí es donde empieza como la molestia ¿no? de que bueno pues caray este yo pensé que la iba a saludar o sea la estuve esperando desde las once y media de la mañana y hubo mucha gente que no tuvo la oportunidad de saludarle profesora entonces este es mi punto de vista y le digo pues muchísimas gracias por asistir a Tenancingo pero Tenancingo obviamente sabe que está con usted sabe que va a votar por usted pero no es tanto por él por el efecto de usted sino por el efecto López Obrador porque sabemos que nos estamos preparando para el 2024 porque necesitamos mandar la mayoría calificada a la Cámara de Diputados para que podamos hacer estos cambios a la Constitución sin violar la Constitución como lo ha venido diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador le agradezco les agradezco a cada uno que hayan llegado hasta el final de lo que es este video y si tienen la posibilidad quieren apoyarme envíen envíen pues o compartan este video a sus seguidores también en Facebook YouTube para que bueno también me manden aquí aquí abajito me dejen sus comentarios y me digan si ustedes también no tenían la seguridad de que podían haber saludado a su candidata o a su próxima gobernadora del Estado de México que es Delfina pues muchísimas gracias yo me despido no sin antes agradecer a Dios por permitirme un día más de vida estar con cada uno de ustedes agradecer a ustedes por acompañarme en este video en esta transmisión yo me despido muchísimas gracias y analice reflexionemos juntos lo que le comento lo que le acabo de mencionar quizás lo repetí muchas veces pero es mejor repetirlo a pues a quedarme callado dice el presidente López Obrador mi pecho no es bodega y así como lo vi yo quizás lo vieron mucha gente o quizás ni se percató la gente dice pues es que venía engentada no pueden decir eso porque saben si se engenta con dos mil personas cuando esté en el cargo sabe con cuántas personas va a tener que lidiar entonces me parece muy bien la gente quiere pues obviamente la gente sabe que hay gente que obviamente que cobra el municipio cobra el municipio y pues obviamente sin no está pues obviamente son los voladores de Papantla que les decimos muchísimas gracias cuídense Dios los bendiga Dios los bendiga